Hola a todos, este vídeo es diferente de la temática que normalmente suelo realizar, de temas de electricidad y demás. Este vídeo está dedicado al montaje de un mueble modular Vesta de Ikea. Pues bien, hago el vídeo para explicar los problemillas que he tenido yo con la instalación, con la fase de montaje, y si le puede ser de ayuda a alguien que le solucione los problemas que yo he tenido, o al menos le dé una idea de qué poder hacer, pues nada, genial. Pues bien, vamos al tema. El mueble es un mueble modular, tanto puede ser muebles altos, como este por ejemplo, que es de tres piezas, de tres puertas, puede haber de dos puertas, puede haber de solamente un módulo, módulos pequeños, por lo tanto el fabricante da infinidad de opciones de cómo podemos elegirlo. Eso ya es tema del fabricante. Pues bien, vamos a ver. De lo que normalmente nos viene del listado de material a instalar, lo que he echado en falta es que Ikea, en este caso, no ha incluido los tornillos y los tacos para anclarlo a la pared. Los tornillos tenéis que incluirlos vosotros. Inicialmente, como error, cuentas cómo que son estos, según los muebles que tengas que montar. Pues bien, estos no son, estos se quedan cortos. Hay que montar tornillos de unos 4 centímetros o 4 y medio aproximadamente. Eso es una. Siguiente paso, que he visto que hubiera algún pequeño tipo de error. Tenemos este. Vale, a la hora de introducir la trasera del mueble. Nos indican que tiene que tener el agujero en la parte de arriba. Es muy fácil confundirse la parte de arriba con la de abajo. Por lo tanto, tened en cuenta los agujeros que lleva en la trasera y que la misma lleva un pequeño reborde, una parte reducida, que se introduce al estilo raíl por los laterales. Y luego ya pondríamos la parte baja. ¿Qué más tenemos? La parte esta de aquí. Son dos piezas que se colocan en la parte trasera, que solo van enganchadas en los laterales. Podrían haber puesto algún tipo de tornillería que la fijase. Y el tema del nivel. Para montar este mueble sí que es importante utilizar nivel. Y otra cosa que os voy a comentar, que es el tema de la escuadra. Pues bien, ya por último, las piezas que estábamos hablando. El fabricante nos indica que tenemos que utilizar las arandelas, pero no nos incluye los tornillos. Las piezas que veíamos ajustables en la parte trasera. ¿Cómo se ajustaría dicha pieza? Y, ya por último, que es el último paso, el fabricante incluye dos pequeños tornillos, que son de este tipo que tengo por aquí, para sujetar cuando tenemos que unir dos módulos. Pues bien, utilizar solamente dos tornillos para unir dos módulos es totalmente insuficiente. Serían dos tornillos de este tipo. Pues bien, en mi caso he utilizado cuatro tornillos en lugar de dos, ya que dos lo consideraba muy justo. Con dos solamente, el mueble, como tengáis algún problema de suelo, se os descuadrará totalmente. En mi caso, por la parte interior, he colocado este de aquí, que me queda visto. Y este otro segundo, que no tocaba quedar visto, pero se ha tenido que corregir la altura de la balda, por lo tanto queda visto. Si no, lo hubiera dejado oculto detrás de la balda, como estaba inicialmente. Pues bien, eso es una. Esta es la parte del mueble. Luego, en la parte de las patas. En la parte de las patas tenemos, esta es de aquí. Pues bien, como tengamos algún tipo de problema de desnivel en el suelo, las patas no nos van a funcionar adecuadamente, sino que nos van a quedar, cuando montamos el mueble, nos quedan al aire. Nos quedan con una pequeña separación. Bueno, cuando unimos los dos muebles, podemos tener la opción de utilizar dos patas, una en cada mueble, o utilizar la pieza que nos une los dos muebles y solamente utilizamos una pata. Pues bien, necesitaremos para la pieza que nos une los dos muebles un destornillador de tipo mini, ya que si no, en el momento que levantemos el primer mueble, si es alto, es de tres piezas, como es el mío, y coloquemos el segundo, a la hora de colocar el segundo, no podemos inclinar o doblar todo el conjunto, sino que necesitamos un destornillador mini para poder apretar los tornillos que irían en la parte superior de cada módulo. Pues bien, el fabricante lo que nos ha diseñado es que las patas llevan un tornillo de plástico, con cabeza de plástico, para regular la altura. Regular la altura del tornillo es bastante complicado. Yo en mi caso el lugar de regular la altura porque tienes el problema de que cuando colocas la pieza central para solamente seis patas, al colocar esta pieza central lo que haces es que el mueble coja una curvatura de esta forma, una curvatura al estilo puente. Por lo tanto, te descuadra el tema de las puertas. Si colocamos las dos patas centrales, o sea, las dos patas en lugar de cuatro, lo que tenemos que hacer es regular el tornillo que tiene las dos patas laterales. Yo he intentado no regular dicho tornillo colocando arandelas en la parte superior. Pues bien, aparte de colocar las arandelas he tenido el problema de que el suelo estaba desnivelado. Para no tener que utilizar el tornillo lo que he hecho ha sido calzarlo con unos trozos de cartulina que es de cartón grueso. He calzado la parte de la pata y una del fondo que por un problema del suelo en lugar de un trozo de cartón le tengo que meter dos trozos de cartón porque el suelo está totalmente desnivelado en esa parte. Problemilla, para cuando tengas un suelo muy desnivelado es bastante complejo el tema de cuadrar las puertas. Primeramente tenéis que tener completamente cuadrada la base porque si no el tema de las puertas os va a dar muchísima tarea muchísimo trabajo. Yo, de toda la parte del mueble la parte de las puertas ha sido prácticamente la que ha sido más compleja de poder ajustar. Las bisagras llevan los tornillos de fijación llevan el tornillo de profundidad llevan un tornillo de ajuste de altura de la bisagra y llevan el tornillo de ajuste de profundidad o elevación de la puerta. Pues bien, llegar a conseguir que todos ajusten adecuadamente ha sido principalmente el problema que he tenido con todo el mueble. Y ya por último luego ya a partir de esto veréis una serie de problemas que he tenido durante el montaje entonces os quedo filmando. Pues bien, en esta parte de aquí en el tema de las baldas el fabricante la verdad es que no lo explica para mí adecuadamente. Coloco una serie de dibujos que quedan un poco en duda de en qué forma o qué función es la que realizan estas chapas que tiene el fabricante. Pues bien, al final nos ha costado bastante trabajo llegar a averiguar exactamente cómo se tenían que colocar y las mismas están colocadas en la balda intermedia están colocadas en esta parte interior tal como vemos estas dos pues bien si colocamos según vienen los agujeros preparados del mueble podemos encontrarnos que la balda no nos coincide exactamente esta ya la tengo cuadrada perfecta con la puerta pero utilizando los agujeros originales que tal como veis era este de aquí abajo la balda quedaba inclinada de aquí quedaba muy baja y de aquí quedaba muy alta por lo tanto estéticamente a la vista quedaba descompensada en la puerta pues bien por un tema ya digo de problemas con el suelo y ya no sé si problemas por el diseño del mueble lo del mueble inicialmente lo descarto pues bien lo achacaremos a crear problemas del suelo de mi casa esta pieza he tenido que elevarla por lo tanto los agujeros ya no han coincidido he tenido que caladrarle agujero nuevo he tenido que recortar la parte de la chapa quitándole el enganche por lo tanto he tenido que hacer un segundo agujero de refuerzo para que la pieza no se moviera y luego el fabricante lo que no tiene en cuenta es la parte trasera el incluirle algún tipo de tornillo que la fije yo en el marco he incluido cuatro tornillos para que fijen la parte trasera para que la misma no cimbre y bien no os penséis en este caso que es un montaje acostumbrado como nos tiene Ikea relativamente fácil de realizar muy bien explicado y demás en este caso la verdad es que necesitamos más material que el que podríamos utilizar en un montaje normal yo he utilizado la tornilladora un destornillador plano pequeño uno de punta de estrella pequeño el de punta plana grande para ajustarlo de la pieza de las ruedas perdón de las patas el destornillador de estrella grande la escuadra un nivel y una tijera de corte que en mi caso la he necesitado para recortar las piezas ya que la parte superior se le he tenido que eliminar pues bien ah bueno y se me olvidaba una serie de tornillos que el fabricante en este caso los tornillos los pone bastante justos necesitáis tornillos adicionales porque no vienen todos los necesarios para colocar en la parte superior de la pieza pues bien este es el pequeño resumen es un vídeo mucho más largo de lo que os tengo acostumbrados y adicionalmente a este a continuación añado varias filmaciones que he realizado durante la fase de montaje espero que os sirva de utilidad y pues si tenéis que montar algún molde de este tipo pues os sirva de ayuda y veáis los pequeños problemas que he tenido yo un saludo para todos y veáis y veáis